¡Nalitos de mi corazón! ¿Cómo están el día de hoy? Ya salió la nueva actualización de la Crazy Run Dios mío, yo estoy super duper hiper mega feliz ¿Cómo están todos el día de hoy maravillas del universo? Quiero decirte que recuerda que tienes que pegarte un super duper hiper mega like Suscribirte a este canal, al de Nala Vlog Y seguirme en Instagram como NalaGamerYT Recuerda que estoy sorteando código de gemas Tienes que ir a seguir unos pasos intergalácticos en Instagram Tienes que ir a seguirme en Instagram como NalaGamerYT Suscribirte a este canal de Nala, al de Nala Vlog Y comentar mi última foto de NalaGamerYT de mi Instagram Y darle un super like y comentar la palabra sorteo vacaciones Y ahí vas a estar participando Yo te voy a dejar toda la imagen aquí Para que tú puedas participar en esta onda Porque la verdad que está super duper increíble Ok, Nalito, maravilloso Vamos a investigar todo lo que hay aquí De esta nueva actualización Vamos a leer Dice así PKXD Play llegó a Crazy Rom XD Play llega a Crazy Rom Para crear partidas multijugador Con jugadores de otros mundos Prepárate para correr carreras competitivas Con más gente Dios mío, qué increíble Esto está maravilloso Entonces vamos a recibir las 200 monedas Que... Las 200 monedas que nos da esta nueva actualización Dios mío, XD Play llegó Esto está... Qué arde O sea, me encanta Me encanta un montón La imagen, miren esta imagen Está super intergaláctica Ok, entonces ¿Qué vamos a hacer? Nalitos maravillosos Ya yo les leí esto Y lo que vamos a hacer es irnos Para acá, para atrás Y vamos a ir a investigar Lo que está pasando Chicos, ¿saben qué? Tengo una curiosidad ¿Sí me escuchan la voz así? Vamos a hacer así Desde que me dio la gripa Tengo como una afonia en la vocecita No sé si lo notan Como que sí me quiero quedar ronca Pero bueno Lo bueno es que no me he quedado afónica Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir aquí A la Crazy Run ¿Saben qué? Quería comentarles Que iba a salir lo de las LOL Pero yo no sé qué pasó Miren Ay, esto está vacío Esto aquí estaba llenito, ¿cierto? Esto está vacío Ahora, ¿será que van a poner algo ahí? Ok, Nalitos Quiero comentarles que Este Iba a salir lo de las LOL Lo de los bailes nuevos Pero no sé Me quedé esperando como Como, como, no sé Como, como De engañada y de mentira Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos aquí A la Crazy Run Y vamos a ver Cómo es la onda de esto Ustedes, yo soy mala Yo soy mala aquí en la Crazy Run Pero yo voy a intentar hacer Y dar todo lo mejor de mí Y, este, bueno Voy a intentar a ver Cómo es lo nuevo Mira, aquí está el robocito Este robocito que está aquí ¿Qué nos dirá? Vamos a leer Dice Crazy Run Corre, encuentra las puertas verdaderas Y atraviesa la línea de llegada En el menor tiempo ¿Qué? O sea Está bien, está bien Mira, esto Esto para 10 juegos O sea, aquí está bien Y te dan como que unas cajas, ¿no? Algo así dice aquí Cuando llegues a la Aquí esta meta Esta meta Unas cajas Dime Esto, esto te lo dan Las cajas sorpresas De la Crazy Run Esto está increíble De verdad Esto para Fantabulosix Entonces, aquí Robocito ¿Tú qué sabes? ¿Sabes algún chisme aquí? Hola ¿Qué te parece el centro Alcada y la nueva tienda De boletos nuevos? Trabajamos muy duro Para que sean No sé qué cosa No sé No sé ¿Qué estás hablando? ¿Qué es esto que tiraste aquí Robocito? Limpia, limpia ¿Por qué tiran cositas aquí? Ya están trabajando ¿No? Ok Vamos a ponernos aquí Miren esto Esperando a otros jugadores 9, 8, 7, 6 Ok ¿Qué dice aquí? Ok Hay que esperar Este La onda de esto De la 3, 2, 1 Para entrar Entonces creo que no sé Me conectaré Las armaduras tienen poderes Que pueden ayudarte a ganar la carrera Esto es verdad ¡Guau! ¿Qué es esta introducción Tan increíble Que nos da? Miren ¿Qué? Esto está Candeloso Analitos maravillosos Esto está increíble Está que harta Está que vamos a correr Y correr Y correr Y correr Y vamos Si Nalita puede ganar algo Por lo menos Para ganar Para ganar algo Vamos a ver Vamos a ver Para no ir tan mal Porque coye Nalita No puede ser tan mala Ok Entonces miren ¿Ven qué increíble Que increíble que está esto? La verdad que sí Me parece súper tramposo Los que tienen la armadura Y vuelan Son súper súper tramposillos La verdad que sí Estos obstáculos Que pusieron aquí Me entorpecen No me gusta Y que chillona ¿Qué pasó chillona? Chillona y no tiene pelo ¿Qué pasó chillona con tus pelos? ¿Estás chillando ¿Por qué no tienes pelos? Ok chicos Entonces vieron tú Lo nuevo que hay aquí En el universo de PKXD Con esta crazy run Yo creo que me quedé de última ¿Qué problemón? No me puedo quedar de última Chicuelos Vamos a nadar No me puedo quedar de última ¿Cómo va a ser? Si hay un pocotón de Nalitos Ok Entonces vamos a seguir la carrera Y aquí está Turbo Que me está esperando Hola Turbo ¿Cómo estás? Pero no puedo quedarme ahí Hablando contigo Dios mío Esto está dificultoso Analitos Está dificultoso Ya me caí Me caí como una nupsilla Entonces dice Ok ok La chillona La chillona Vamos chillona Que no me vas a ganar chillona La chillona Va a ir a la delantera Chillona No puede ser Aquí ya me atrasé En la puerta No me digan que quedé de última Vamos a intentar a ver Por favor No puede ser Ok entonces miren esto Ya llegué a la meta ¿Verdad? Entonces vamos a Vamos a investigar aquí Cuanto llegué Creo que a medida Que vamos haciendo carrera Nos van dando cositas Entonces esto está maravilloso A ver A ver Quiero ver No llegué de última Llegué de antepenúltima Que increíble Nalitos maravilloso Entonces a medida Voy a volver a ir A la partecita de abajo Vieron que la voz Se me está yendo Pero mal Que vean esto Mira Ya llevo una de 10 Ok A medida que vas haciendo carreras Vas a ir llegando A la meta esta Donde está el 3 Y donde está el 6 Y te van dando cajas Entonces ¿Qué te traen las cajas? Estas cosas Yo quiero Yo quiero todo eso Eso está maravilloso Los colores están increíbles La verdad que sí quiero Y me gustaría Hacer esta onda De la Crazy Run Está increíble Soy un poquito mala Pero tengo que practicar Yo creo que se me hace difícil En la computadora Porque en el teléfono Quizás es un poquito más fácil Pero sí me gustaría ganarme Como que esos atuendos Vamos a ver si los tengo aquí Porque siempre Quizás a los criadores Se los dan Pero no Hay que hacer la cosa Por lo justo No, no, no las han dado Porque nos las tenemos que ganar Por lo justo ¿Verdad que sí? Se parece mucho a esta Pero no, no es esa No es esa Pero sí me voy a cambiar Me voy a cambiar el outfit Me voy a quedar así Me gusta más esta Ok Entonces Bellezuras del universo Este ¿Qué les ha parecido Este videazo Y esta nueva actualización De la Crazy Run? Estén súper atentos Porque siempre Llegan novedades Aquí al universo de PXD Pero ya está un cofre Que yo no le he agarrado Por ahí adentro Creo que había otro cofre No lo agarré tampoco A mí me da mucha risa Cuando yo me acerco a la idea Y ella se voltea Como si es jodiosa Y no me quiere hablar ¿Qué? ¿Sí estás viendo? Estás viendo Mira, voy para acá ¿Y a qué paso? ¿Por qué estás tan malcriada? ¿Que no me quieres hablar? Ya no soy tu amiga ¿Por qué me tratas así? ¡Ah! Tan atrevida ¿Sí vieron lo que hizo? Pero bueno, analitos Yo aún así adoro Y quiero mucho a la idea ¿Saben qué? Quiero decirles que Este La tienda de comprar armaduras No está No sé si se habían dado cuenta No está Estaba por aquí Por Acuya Pero no está La han quitado Hay más espacio Aquí en el universo de PKXD Pero bueno Algo trama El universo de PKXD Y algo Viene próximamente Así que estén súper pendientes ¿Saben que PKXD Siempre trae novedades? Y ahorita Bueno, hoy día ya salió La nueva actualización Me voy a montar aquí ¿Dónde está? ¿Dónde estás? No me huyas No me huyas Que me quiero montar Ya salió la de la Crazy Ram ¿Verdad? Entonces, ¿ahora cuál va a salir? No me pude montar ¿Ahora cuál va a salir? No sé si la de la Sol Surprime No sé qué se traman Con lo de la tienda Lo de la tienda Que está increíble Lo de la tienda De las armaduras No me había dado cuenta Me di cuenta ahorita Que no está, no existe Entonces, bueno Si te gustó este video No te olvides Pegarte un súper, súper, hiper, mega like Suscribirte a mi canal Al de NalaVlog Seguirme en Instagram Como NalaGamerate Y bueno, dime ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? Vamos a seguir jugando La Crazy Ram Y Nala se va a volver Toda una pro Los amo Un montononon ¡Chao, chao, chicos!